El gremio de los conductores y más concretamente el de los transportistas celebraba este pasado fin de semana a su patrón, San Cristóbal. La hermandad de este santo abría las puertas de su decana ermita para honrarlo con una serie de actividades religiosas y lúdicas que volvieron a convertirse en todo un éxito de participación, dejando claro que estas celebraciones vuelven a caracterizarse por su elevada popularidad. De esta manera el viernes la charanga Los Monigotes era la encargada de amenizar la velada que finalizó como viene siendo tradicional con una gran chocolatada para todos los asistentes. Jornada que continuó al día siguiente con la gincana automovilística para camiones tráilers con cisterna en la que se dieron cita a experimentados conductores que supieron recorrer un trayecto marcado mostrando su pericia al volante de estos grandes vehículos. Sin embargo el plato fuerte se desarrolló el domingo con la celebración de la misa solemne en honor a San Cristóbal en la Plaza Mayor. Multitud de personas quisieron arropar a la hermandad en esta celebración en la que los transportistas participaron activamente. Y después de la misa la procesión de la imagen acompañada por centenares de vehículos que cumpliendo la tradición pasaron por delante de San Cristóbal para recibir la bendición del santo y colaborar económicamente con la hermandad. En definitiva unas fiestas en las que tal y como apuntaba el presidente de la hermandad Francisco Lucas Torres habían participado muchas personas a las cuales les agradecía la implicación siempre activa. La yincaína fue muy bien y lo de las fiestas del viernes estupendamente estupendamente ha habido más acompañamiento de otras personas en caso de animar darle un poquito de aire cada vez más poco a poco aquí se ve aquí está la muestra unas mil y pico personas y ha sido para vamos no para mí yo creo que para todo el pueblo es un orgullo que vengan aquí mil y pico personas a acompañarnos a la misa de los conductores. Quien también quiso acompañar a la hermandad fue el alcalde criptanense Santiago Lucas Torres quien felicitó a la junta directiva por el esfuerzo que desarrollaba no sólo en la organización de esas fiestas sino a lo largo de todo el año con su trabajo al volante llevando la imagen de campo de criptán a muchas partes del mundo y haciendo de este sector una de las principales actividades económicas del municipio. La junta directiva de San Cristóbal lleva muchos años trabajando, haciéndolo bien pero cada vez van a mejor y de hecho lo decís ahora mismo la muestra viva de esta plaza repleta de gente y desde luego pues ahora todos los camiones en procesión tengo que decir que Campo de Cristana está entre los dos, tres primeros puestos de número de vehículos industriales de Castilla-La Mancha quiere decirse que para Campo de Cristana es una de las principales actividades económicas y es un motor, un pulmón económico para nuestra economía y desde luego pues estamos muy agradecidos pues a toda la gente que dedica su tiempo, su esfuerzo y su inversión al transporte, a la conducción. Así pues unas fiestas de barrio más las cuales podrán disfrutar más ampliamente en el próximo programa de Cosas que pasan este jueves en Mancha Centro Televisión.